¿Quiere que le de Maribel? No, es que no tengo hambre No tengo hambre No, papi, está bien, ahí estoy bien ¿Quiere más? No Estamos bien llenos ¿Quieren conocer a Don Zeperino? Antimadredista, ¿ok? un macino macino mirad la tortilla un macino un macino el macino un macino una tortilla bien tostadita ay por Dios ¿Cómo es Codem? ¿Cómo es Codem? ¿Cómo es Codem? Tomate, Raúl de Molina. José, pero usted no es así. Usted es lo mero que se inscrito. Usted es mero y bueno para comer. Yo no sé ahora qué le ha pasado. Hola, Juliana. Hola, Mari. Hola, Juliana. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Hola, Juliana. 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 Hola, Juliana.